Tú has venido a la orilla No has buscado, ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quieras Seguiré amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna De almas que esperan Amigo bueno Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Peñar con el límite José, me has mirado a los ojos actos Jesús A todos esas Diebes